Fue aprobado por unanimidad en la sesión del Honorable Consejo Universitario de la UAB, el calendario escolar 2012, presentado por el rector de la institución, Enrique Aguari Bañez, a través de la Dirección de Administración Escolar. Se revisó tanto las condiciones del contrato colectivo de trabajo, como los días en ángeles a nivel nacional, así como el calendario de la SEP. De igual manera, se consultó y se trabajó en conjunto con la Vicerrectoría de Docencia, la Oficina de la Abogada General y las direcciones correspondientes a nivel licenciatura y a nivel bachillerado. De igual manera, quiero comentar que se hace una alusión al 150 aniversario de la Batalla del Pueblo. Con respecto al calendario de preparatorias, de forma general puedo decir que tiene marcados los mismos periodos vacacionales. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.